Ya no te pienso como antes, voy renunciando a tu amor Ya comprendí que tu anillo, no fue un compromiso, sino una emoción Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión Voy comprendiendo el perdón Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable de quererte tanto Va a pasar el tiempo, yo, yo olvidaré tus labios Ya me he juzgado yo mismo Ya me apliqué una sanción Ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío, estúpido amor Ya me sostuve con alguien Pienso que fue el mismo Dios Me aseguró que la vida no había terminado Si no estabas vos, vas comprendiendo el perdón Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable de quererte tanto Cuánto me costó entender que habíamos terminado Claro que también me duele la melancolía Claro que cuide tu amor mientras tu corazón a mí me compartía Claro que es mejor ahora mantener distancias Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba Claro que alguien me curó cuando me desangraba Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable de quererte tanto A pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios Cuánto me costó entender que habíamos terminado Cuánto me ha acabado Para evitar dar dar más ansiedad Ab course, el amor se puede rec wil CNC